Las redes sociales, bueno, acaba de salir en un registro federal del gobierno que el departamento de seguridad interna, lo que le llaman Homeland Security, a partir del 18 de octubre están esperando comentarios, o sea la gente puede comentar y decir eso no nos gusta, eso es no constitucional, etc. Pero el 18 van a empezar a ver las redes sociales de toda persona, no solo indocumentada, residentes permanentes de Estados Unidos, ciudadanos naturalizados y personas que tengan contacto con inmigrantes, o sea que mi red social también, porque yo tengo contacto con ustedes. Esto es según inmigración y el departamento de seguridad interna para mejorar la seguridad nacional del país. Esto ya había ocurrido en meses pasados, aquí mismo lo anunciamos, pero era para personas que solicitaban visa, estaban en el exterior y querían una visa de turista, de estudiante, una visa humanitaria, una visa de trabajo, y les decían queremos ver sus redes sociales o queremos información de 5, 10 o 15 años atrás. Esto ya había ocurrido, pero de nuevo, a nivel consular, embajadas americanas en el exterior. Ahora esto es interior y no solo para personas que están pidiendo beneficio. Entonces si usted es una persona ciudadana naturalizada o residente y esto llega a ser realidad el 18 de octubre, prepárense porque puede inmigración empezar a ver sus redes sociales. ¿Qué significa esto y por qué les digo? Como les dije, siempre tiene una causa, para mí tiene una razón de ser, de decirles esta noticia alarmante, obviamente para que se prevengan. Cuidado con lo que pongan en las redes sociales, cuidado con los comentarios que hagan, cuidado con quien se contacta y comunica, porque pueden ver con quién es o quién está en su círculo de amistades en sus redes sociales. Entonces mucha precaución, esto es sumamente alarmante porque este país es conocido a nivel mundial por la libertad de expresión. Y esto obviamente está poniéndole un alto a la libertad de expresión que tenemos toda persona que vive dentro de Estados Unidos, sin importar si es ciudadano, residente o indocumentado. Entonces esto es lo que se dio a conocer en las noticias desde el lunes todos los días. En mi pensar, soy miembra de la organización o estoy en la mesa ejecutiva de EILA, que es la Asociación Americana de Abogados de Migración a nivel nacional, y ellos están diciendo que si esto llega a ser realidad va a haber litigios, múltiples litigios de ponerle un alto a esto porque es no constitucional. Entonces entre que haya litigio, entre que se resuelva, mis recomendaciones, precaución, ojo con lo que pongan, ojo con quién se están comunicando, ojo con qué videos se están viendo hasta en YouTube, que puedan tener algo que signifique para inmigración que usted es algo peligroso para el país. De nuevo, no es solo para indocumentados, también residentes y ciudadanos naturalizados, y los que se asocian con ellos. Quiere decir que abogados de migración, personas que son miembros de organizaciones pro-inmigrantes, esto tiene un alcance muy, pero muy amplio, y da temor, da miedo. Pero, ¿qué se espera en esta nueva administración? En cierta manera ya ni me sorprendo, ya nada más digo, ok, tengo que decirle a mi gente, tengo que decirle a la comunidad inmigrante para que tomen cartas en el asunto y sepan qué hacer y cómo prevenir, que vayan a usar alguna información que usted tenga en su Facebook y después le digan, venga, queremos hablar con usted, y a lo mejor quitarle la residencia, o venga usted que es ciudadano, vamos a ver si podemos reabrir su caso de ciudadanía y quitarle la ciudadanía estadounidense. Así es que estamos en tiempos dramáticos de dar miedo, y de nuevo, mi propósito no es alarmarlos, es informarlos. Deben saber para saber qué medidas tomar. Estaba en mi clase en inglés, y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando, porque no tomé ninguna alarma.